Hola, soy JJ Lo Mía, y bienvenido a mi crib. Soy Risa Nofre, y esto es lo nuevo de Lucía Independiente. Mon Afert llega a Ecuador. Este 6 de abril en la Plaza Belmonte, en un show exclusivo para 3.000 personas. Los actos de apertura están a cargo de Paola Navarrete y David Aguilar, así que pilas, que se acaban las entradas. Aguacero. Exposición de las obras e ilustraciones de la suerte. La inauguración de la muestra es de este jueves 5 de abril, y estará disponible hasta el 21 en el Café Roscón. Pilas con las actividades paralelas, que habrá conversatorios y taller de fancien autobiográfico. Anemona sigue promocionando su disco Islas, y ahora nos un videoclip para su tema Octopus. La canción es de una colaboración con Paquidermo, y el video fue producido por Sunday Love. Este 6 de abril en la Casa Mitómana, la Band Apart Studio lanza el primer ejemplar de Black and Blue. Una galería portable de fotografía, tocan cementerio de elefantes y porno. Caigan. Microteatro Uyo, un formato reducido de teatro con obras de 15 a 20 minutos. La temporada se inaugura el 4 de abril, y ustedes pueden escoger las obras que quieren ver. La Purga 1. Un evento de música independiente pesada, el 7 de abril en Quito, en los mastodontes carcelen. En escena, Mad Brain. Oponente interno. Sacrificio un tagaeri. With Blood Before Sunrise. Tempus Vitale. Signs of Neptis. Memento Mori. Show Me The Truth y Collison. Y tenemos entradas. Hagan una captura de pantalla de la canción que más quisieran escuchar de las bandas del cartel. Súbalan a su Instagram Stories y no se olviden de etiquetarnos. El EDOC ya anunció las fechas de Selección 17. Será del 9 al 20 en Quito, del 10 al 20 en Guayaquil y del 12 al 20 en Cotacacha. Tripulación de Oso Ranuda su gira Real Estamarindo desde 7 de abril en La Tecunga. Y la seguida en Puerto Viejo, El Puyo y Ciudad de México. Pilas. El Saca el Diablo cambió el lugar del festival. Ahora será en la Quinta San Luis de Lumbicí. ¿Les parece si sorteamos entradas la próxima semana? Eso fue todo por esta semana. No se olviden de compartir, suscribirse. Y denle en share mucho. Chao.